en este vídeo te voy a hacer el unboxing de una cámara que compré en bueno la compré online a través de cámara exchange no sé si han oído mentar esa esa tienda online miren aquí está aquí y parece que dice cámara exchange vean estoy grabando con mi celular por eso es que no no sé si pueden alcanzar a ver cámara exchange entonces ordenamos una cámara que estaba bueno estaba a un precio que no la pude dejar ir o sea estaba a un precio rebajadísimo vamos a abrir la van a disculpar que solamente con una mano voy a hacer voy a tratar de abrir esta caja vamos a ver si podemos abrir ya tenemos la primera etapa de la caja que está casi abierta vamos a ver acá y pues ya la abrimos vamos a ver qué viene aquí adentro vamos a ver qué tan buenos son los productos de esta compañía de esta tienda quiero decir compañía tienda pues casi la misma cosa verdad pero vamos a ver qué tan buenos son los productos sacar este montón de churros que vienen acá miren viene el cargador original cargador original de sony que se imaginan qué clase de cámara estoy queriendo enseñar la verdad cargador original son y vamos a ver qué más viene por acá viene la garantía el papel de que yo lo compré que soy el propietario qué más y en otro montón de churros acá como que son más malos vamos a poner todo este montón de cositas acá porque no las ocupamos lo que ocupamos es lo que viene envuelto se cae a este montón de churros que va a costar limpiarlos este ya saben que es el cargador ahora vamos con el paquete que estábamos esperando miren vino a los ocho días habían retrasos habían acá me mandaban el mensaje de que estaba retrasado el paquete bueno yo pensé que casi en realidad ya casi no lo iba a recibir pero si lo recibí bueno vamos a abrir vamos a ver por dónde lo podemos abrir aquí tiene hierro aquí viene más vamos a usar la navajita es difícil hacer un unboxing con una sola mano pero bueno voy a darle bueno ahora de tanto que estuvimos luchando pues ya casi lo tenemos del todo abierto la verdad viene bien protegido más tiro bueno ahora si después de tanto luchar pues ya casi lo tenemos afuera y vean lo que nos vino hoy es una cámara sony ax53 vean nada más vamos a encenderla por lo vamos a ver si tiene un poquito de carga no se ve por dónde se enciende bueno no tiene carga así que vamos a bueno así viene esta cámara miren de esto se trataba el video para que ustedes puedan ver en qué condición viene y encendió bueno y ya se se normalizó el lente se cerró por un momento me puse pensativo pues que venía dañada pero no no hay carga no hay carga no tiene carga la batería así que la vamos a poner a cargar para darle los primeros usos y miren adivinen estaba en una oferta de esta cámara 599 dólares esto fue lo que pagué por esta cámara y vean viene en un estado nítido o sea no viene con golpes no viene venía el lente y medio virado pero porque en realidad por el viaje me imagino pero vean aquí le voy a decir esta es la cámara que he comprado FDR-AX53 en Cámara Exchange yo les voy a dejar el link acá en el video por si ustedes quieren ir a su página web y ver los productos que ellos tienen recuerden en este video no está patrocinado por esta tienda lo estoy haciendo porque en realidad pues quiero que ustedes vean que calidad de productos tienen ellos en su tienda así que si te gustan mis videos como siempre lo he dicho suscríbete a mi canal y clique en esa campanita para que reciba notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido y pues con tu suscripción me estarás apoyando a mi para poder crear más y más contenido audífonos el Hatshu que le dicen podemos enfocar el Hatshu vamos a ver que más viene de 16 megapíxeles viene la entrada de tarjeta emitido que más HDMI en los casos no se tiene HDMI batería entrada de entrada de voltaje de carga vamos a ver que más tiene aquí en esta puertecita no se ve si podemos enfocar dice un multi y el otro es plug-in power bueno hasta acá nomás el video gracias por haberlo visto espero les haya gustado verdad y recuerden el link en el video de esta tienda el link de la tienda en el video pues para que ustedes puedan ver el producto que ellos tienen sin más decir me despido nos vemos en otro nuevo video no olviden suscribirse a mi canal de la tienda